No, 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 no me crucé con nadie, fui a Caviagüe, ahí es un lugar. Leandro, te quiero comentar algo, esto no preparamos nada, les aviso, esto va a salir así como quien quiere la cosa. Pásame los diarios. Y que nos está viendo en vivo, bueno, de paso, que se despiertan, estás poniendo la manteca en la tostada, estás armándote el cafecito, el matecito. Estás aprovechando que la patrona está dormida y el ataque por atrás. Y creo que hay que, amerita comentar, yo no sé tanto, no es mi metí el fútbol, pero no sé si viste el partido ayer. No, no sé de qué pasó. Bueno, River ganó por el cuartos de final contra un equipo boliviano de Cochabamba, 8 a 0. Y te cuento una anécdota rapidísima, muy graciosa, yo trabajé esta tarde porque tenía una cosa que cubrir que terminó tarde y me tomo el taxi, ¿no? Y el taxi me lleva a casa, mientras que me lleva veo putear al taxista que dice en el partido. Y le digo, ¿para quién juega hoy? Porque justo dentro hay un gol. Sí. No, River me dice, estos son unos delincuentes, arreglaron, tenían que ganar, solo pasaban a una semifinal con una diferencia de 7 goles y mirá qué casualidad, le están ganando a los bolivianos 8 a 0. Y empezó a dar unas ráfagas de puteadas contra River. Y la verdad, para alguien que no está metido en el mundo del fútbol como yo, ¿suena desde afuera? ¿A qué hubo arreglo? ¿Vos qué opinás? Mirá, hay un partido muy... Hay un partido histórico en el cual en el Mundial 78 Argentina se estaba por quedar afuera y eso dependía de ganarle a Perú. Le terminó ganando también 6 a 0, en ese caso no tan escandaloso como esto, pero más escandaloso quizás sí, si toma la dimensión de un Mundial de fútbol, ¿no? Y donde los arreglos son entre países. Recordemos que en ese momento gobernaba en la Argentina la dictadura militar y bueno, la corrupción era moneda más que corriente, obviamente en una dictadura no hay controles para nada, en todo caso controles entre ellos que se arreglan más a las balas que de forma institucional. Bueno, en fin, la cuestión es que el Mundial 78, que tantas muertes se llevó, que también se llevó muertes de militares, porque había una interna por el negocio terrible, hay un militar fallecido hace unos años que se llama Lacoste, el general Lacoste se lo acusaba de haber matado a quien originalmente había sido el general que se encargaba de la organización del Mundial. Bueno, todo en función de internas, ahí como decimos se arreglaban a los tiros las cosas y bueno, parte de la corrupción del Mundial 78 se dice que fue este arreglo con Perú, esta compra de los jugadores por 6 goles, fue un escándalo el partido, lo que sí muy divertido, ¿no? Cuanto más goles hay, más divertidos se vuelven los partidos. Así que la gente de Río se puede estar contenta, no quiero comparar con lo que fue esa compra, me estoy acordando simplemente de esto, no quiero decir que hubo corrupción ayer porque no me costa, como dicen las gentes. Pero bueno, me sorprendió hablando de corrupción en el deporte, dicen que todo está comprado en el deporte, todo, absolutamente todo, 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 todo. Yo hablé con abogados que son patrocinantes de inversores extranjeros que vienen acá... ¿Tenés pruebas? Sí, sí, tengo todas las pruebas. Que son patrocinantes de inversores extranjeros que vienen acá a hacer negocios en varias cosas, entre otras el fútbol, ¿no? Para comprar y vender jugadores y todo, son tipos ultramisionarios que piden investigación a ver cómo está el sistema acá y bueno, y esas investigaciones echan la luz que todo es joda, todo se compra, todo es joda. Lo que me sorprendió el otro día, esa pelea de boxeo entre un mexicano y un croata, que fue un boom, un hit, que saliera empatada. Ahí sí me suena raro, digo, ¿no habrá estado comparada esa? Pues es raro, ¿no? La verdad que sí. Es raro, un boxeo empatado por puntos, es extraño. Bueno, ¿hoy quién nos visita, Daniel? Ocho y media. Hoy va a venir Evert Van Toren, que es el primer candidato a concejal por Cambiemos en Esteban Echeverría y es uno de los históricos del PRO, bueno, histórico para lo que es el PRO, ¿no? Que tiene 12 años en provincia. En provincia el PRO se fundó alrededor de 2005, lo fue armando de a poquito Jorge Macri y, bueno, a partir también de algunos allegados a lo que era un poco la cúpula partidaria, fueron, digamos, como que fueron, no sé, iba a decir loteando pero queda mal. Pero bueno, los que eran oriundos de tal lado, listo, va. Bueno, Esteban Echeverría estaba en ese comienzo. Aclaro esto porque hay otros, incluso que hoy son intendentes, que no les pasaba, o sea, históricos está como, bueno, Néstor Grindet en Lanús, o Evert Van Toren acá en Esteban Echeverría, pero por ejemplo, el intendente de Quilmes, Martínez Molina, o el intendente de 3 de febrero, Diego Valenzuela, no son históricos, se sumaron al PRO, bueno, Martínez Molina en el 2015, pero Valenzuela, por ejemplo, a fines de 2014. Claro, que venía de la banda de Nerváez. Sí, y antes era periodista. Sí. Sigue ejerciendo, va, sigue siendo, supongo que nadie muere, nadie se los exorciza del periodismo, pero digamos que no, no. A mí me vendría bien. ¿Y a Hugo Morales? ¿A Víctor Hugo Morales? Por ahí tal vez también. ¿Cómo lo consiguió? ¿Sabes que me olvidé que estaba en AM750? En el Santa María. Claro, pensé que me recordaba que estaba en Continental, ¿no? Claro. Oh, ya empezó, ya empezó a bostezar. Perdón, perdón. No, no, no. Es el hombre que se autoaburre. No, no. ¿Te lo acordás que el año pasado te lo busqué en vivo? Ah, es una explicación. No. Es una explicación de los de un dormido, como vos. En elpaís.com me acuerdo que leí una que hablaban de cómo necesitan oxigenarse las neuronas porque uno está... ¿Cansado? Arruinado. Arruinado. Esto he estado hoy. Una nota, estoy haciendo referencia a dos cosas. Una al bostezo de Daniel Garbalis, el hombre que se autoaburre, y otro... ¿Hay un mosquito del dengue acá que nos está rodeando? No me lo puedo sacar de encima. Un mosquito con K. Mirá el tamaño que tiene. Así es, una bestia. Un mosquito con K. Sí, a ver a los animalistas. Ahí está. ¿Lo pudiste matar? No, no. Para mí ya me contagió. Fiebre amarilla. Saludo a los budistas que acabo de matar a un ser humano de hace un par de pasos. Es jurásico. Sí. Bueno, Cristina Kirchner estuvo en exclusiva en la M750 del portero Víctor Santa María en el programa de Víctor Hugo Morales. Hablo sobre la desaparición de Santiago Maldonado. Me dicen que Santa María es un tipo que va a trabajar en helicóptero. ¿En serio? Sí. ¿Pero es la laburada como jefe del gremio? Sí. En helicóptero. Tiene un helipuerto y va a decir... Estamos todos locos. Sí, bueno. El nuevo peritaje por Nisman advirtió por la fuerte represión y afirmó que el gobierno pivotea sobre la mentira permanente de la propaganda política y la fragmentación de la oposición. Vos fijate, el diario Página 12... No, no, pero el diario Página 12 de Santa María hace referencia a la nota de Santa María. Mirá la importancia que le da en su portada del día de hoy. Toda la portada. Por supuesto, el resto de los diarios ni bola. Cristina Kirchner está en campaña, sabe claramente y las últimas encuestas los demuestran y te diría que cuando vos hablás en off con muchos referentes del mismo frente para la victoria bien kirchnerista, te reconocen que pierde. El tema es por cuánto, ¿no? 2, 3, 1, 4 es la diferencia. Si pierde por poco todavía salva a la ropa. Dicen que sería entre 1,5 y 3,5, sí. Sí, bueno, ahí está el margen de error también de las encuestas y todo eso, ¿no? Pero bueno, una Cristina que prometía dar batalla, igualmente perder por el 1% tampoco es una pérdida terrible, o sí, o crees que la va a condicionar para el armado futuro. Y para lo que es Cristina, sí, perder ante una Cristina italiana, ante un ticket, como dicen los españoles, un boleto electoral de Esteban Bullrich y Gladys González, la verdad que demuestra un cambio de ciclo, que la gente que ya no representa... Además, acordate, lo que hay que ver siempre son también las tendencias. Hay dos personas, para mí hay dos grandes perdedores en la próxima elección, que serían Cristina y Massa, pero no por el resultado solo, el resultado absoluto de la jornada, sino la tendencia. Cristina viene con resultados adversos en la provincia de Buenos Aires, ya hace rato, recordemos que perdió por dos, o sea, en primaria y así en las generales en el 2013, todo el mundo, ya sé que no estaba el nombre de Cristina en la boleta, pero todo el mundo sabía que ella apoyaba la boleta de Insorralde, digamos, era el kirchnerismo, si querés, para sacar la Cristina, perdió ahí. Después en el 2015 perdió la elección para la gobernación, algo clave y algo más histórico, porque pasaban tres décadas que no ganaba alguien que no fuera del PJ, y encima en el Balotage, que esto también da muestra algo, Scioli, que suma más votos que el kirchnerismo, porque siempre se trató de mostrar como algo distinto, prácticamente empató con Macri en el Balotage en la provincia de Buenos Aires, eso fue muy significativo, porque la diferencia entre el Balotage en el 22 de noviembre, por eso también, porque en el resultado general todos dicen, ah, bueno, Córdoba le dio una gran ventaja, bla, bla, bla. Ojo, también es porque en la provincia de Buenos Aires, bastión histórico del peronismo, y el que le ha dado muchas victorias al kirchnerismo, Macri sacó solo apenas entre 1,5 o 2 puntos menos que Scioli. ¿Quién hubiera imaginado? Si yo te digo a vos hace 10 años, Macri va a sacar 48, 49 puntos en la provincia de Buenos Aires. Vos me decís que fumaste. Por eso es tan interesante la política argentina, porque se dan estos fenómenos. Eso creo que los cambios, los famosos cambios de ciclo, cuando también hay resistencia que se haga. En ejemplo, en el resto de los países, al menos de Occidente, lo común es que los expresidentes, sobre todo después de 12 años gobernando y 8 años con su nombre en el Poder Ejecutivo, como decía el caso de Cristina, se retiren, abran una entrevista de vez en cuando. Mirá Obama. Obama está en las antípodas de Donald Trump. Y a veces hace un comentario en Twitter, cuando ve que Donald Trump se va al demonio, pero no lo ves candidato a senador por Illinois, que es de donde es él. Bueno, recién empieza Donald también, ¿no? Pero generalmente se lo ve como una cosa de, viste, ya fue, todos tienen su ciclo. Lo mismo pasa con, qué sé yo, Mitterrand se fue de la presidencia de Francia y no lo van, todo lo mismo fue González. Lula mismo, vamos a Sudamérica. Lula mismo. Ahora, porque bueno, está toda esta cosa judicial y etcétera, pero él tuvo 8 años para volver a ser candidato a algo. Nunca lo fue. Lo mismo con Mujica ahora, yo no lo veo, con un rol muy, bueno, Tabaré Vázquez en el medio, está bien, él tenía pensado volver a ser presidente, pero en esos 6 años, 5 años que duran la presidencia uruguaya, tampoco. Creo que acá es como, viste, acá es, una vez lo hablamos, es como que un paradigma debe aplastar al otro. No sabemos coexistir, no sabemos dejar que las cosas fluyan. No, acá es como que el kirchnerismo necesita recibir el cachetazo en las urnas, porque no hay autocrítica, no hay interés de algún tipo de transformación, de mutación, como pasa en otros lados. Entonces, bueno, chao, o nos matan, y bueno, creo que están esperando eso, ser derrotados en Provincia de Buenos Aires, que es donde más fuertes son, y alguna que otra provincia en donde también no son tan fuertes, pero digamos, son relevantes. Y bueno, supongo que con el tiempo pasarán a ser una minoría dentro del PJ, o una minoría por afuera, no sé bien qué pasará, se vienen al periodista que cubra peronismo, la verdad que es muy interesante. Es muy interesante y tiene mucho trabajo. ¿No te parece que ahora se viene lo que pensamos que se iba a venir hace dos años, con la derrota de Scioli? Claro, porque pensamos, no, se va a reconfigurar, van a haber movimientos, no, no, no pasó nada. Y Cristina quedó como el liderazgo. Quiero hacer una mención antes, porque supongo que se viene la tanda y luego nuestro invitado, con el tema de lo de De Vido, o sea, tremendo. Está lo de la causa, digamos, ayer se conoció, más o menos, pero mediando la tarde, se conoció que renunciaron sorpresivamente sus abogados a la causa, porque él enfrenta a partir del 27 de septiembre, o sea, la semana que viene, arrancaría el miércoles el juicio por la... Es un segundo juicio por la tragedia de once, en donde se va a analizar la responsabilidad del exministro kirchnerista, y es muy raro, obviamente te lo digo sin pruebas, pero cae de maduro la interpretación, que lo hace para dilatar, para que durante la campaña no sea el juicio. Por suerte el juez del tribunal 4, del tribunal que lo va a juzgar, ordenó que en 72 horas se restablezca una defensa. Ayer la titular de la Oficina de Anticorrupción pidió, lo anunció vía Twitter, pero también lo pidió formalmente a la Defensoría Pública Oficial que intervenga, porque se ve que hay obviamente una maniobra por evitar que durante la campaña esté el mismo juicio de una de las causas más fuertes que hay, porque recordemos que murieron 51 personas, que ya hay presos, está, bueno, el juicio creo que fue el año pasado, ¿no? El juicio, el primer juicio por la tragedia de Once, y la verdad que es como un poco lo que hablábamos antes, esta gente que no quiere cambiar más, digamos, tenés que ir a la justicia, digamos, si te crees que sos inocente, supongo que tendrías que estar ansioso de mostrarlo, ante la opinión pública al menos, porque legalmente todavía es inocente, obviamente no hubo un juez que lo haya juzgado, pero no, hace una renuncia, que además quiero aclarar algo, no son sus abogados de la semana pasada, son sus históricos abogados, de hace alrededor de una década, que vienen defendiendo debido a las, creo que setenta y pico de causas que tiene, entonces es como realmente es una maniobra dilatoria, y creo que es el último favor que le puede hacer a Cristina también, ¿no? El de lo último que puede, porque están fuera del poder, tratar de sacarle a Cristina del medio, porque eso es, tratar de que Cristina no tenga que hacer una campaña hasta el 22 de octubre con el juicio, con semejante tema, y con su semejante ministro. Ella no va a decir que José López decía que casi no lo conocía, de De Vido no puede decir eso. Y también sobre principios de octubre, creo que si mal no recuerdo el 2 de octubre, arranca otro juicio oral que tiene Julio De Vido, y tiene dos, creo que el que viene luego es por el tema chatarra, ¿viste? La compra de trenes de ferrocarriles en Portugal en mal estado, que lo acusan de haberlo comprado a propósito, digamos, por una maniobra de malversación de fondos. Así que calculo que eso va a tener también impacto en el otro juicio, pero va a haber que irlo viendo. Pero la verdad, me parece, bueno, está en la etapa de Clarín y creo que no se le da por ahí, es un tema muy complejo y jurídico, por eso lo quería mencionar también, pero es vergonzoso. Es una maniobra ya de desesperación y yo creo que podés dilatarlo, pero va a llegar en su momento el juicio. En el juicio oral no se ve todo, es público, queda todo tipeado. Bastante expuesto. Claro. En el otro de los temas antes de ir a la tanda que tiene que ver con un seguimiento que venimos haciendo desde el origen, desde el germen de este tema, tiene que ver con la ciudad de Buenos Aires y el conflicto que mantiene en algunos casos tomados algunos colegios porteños desde hace más de un mes. Un mes sin clases suena una barbaridad. Cuatro semanas sin clases, en algunos casos cuatro semanas. ¿Por qué tanto tiempo y por qué esta duda también en la sociedad de hace cuánto tiempo se están tomando y cuáles son las razones de la toma que nadie sabe explicar muy bien? Básicamente se trata, vos sabés, de un problema de comunicación. El primer problema de comunicación surge porque faltó comunicación sobre el nuevo sistema educativo por parte del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. El Ministerio de Educación Porteño no informó a los padres, por ejemplo, o a las autoridades de los propios colegios que administra, cuál iba a ser el programa educativo del año que viene. Por ejemplo, pasaba, hemos hablado acá, hasta la semana pasada, estos días ya se arregló, que si vos sos padre y tenías que mandar a tu chico a la secundaria y querías ver cómo iba a ser el programa de materia del año que viene, es decir, dentro de unos meses, vos tenías el programa vigente actualmente, ¿no? Este año. Pero no tenías el programa del año 2018. Esto suena a una pavada, más o menos, porque vos querés saber si a tu chico vas a mandar un colegio donde cambia el sistema o no, porque no cambia para todos, sino para algunas escuelas pilotos. Pasaba en las escuelas más importantes de la Ciudad de Buenos Aires que van a ser pilotos en 2018 que no tenían el programa con el que iban a trabajar. Y el programa no es que cambia alguna obra de matemáticas por dos o, bueno, o cambiamos algunas tonterías. Cambia radicalmente el sistema. Entonces, más allá de la discusión si está bien o no la nueva escuela secundaria, la angustia de los padres y hasta de las autoridades escolares radicaba en esto, en el problema de no saber con qué, cómo se tenían que preparar para el año que viene, ¿no? Y con qué se iban a encontrar los padres en función de la educación de sus hijos. Pero claro, se metió la politiquería, la cosa partidaria, y muchas organizaciones de izquierda, mucho kirchnerismo, agarró este tema, esta preocupación de los padres y lo transformó en una gran discusión, una mega discusión sobre cómo tenía que ser la nueva escuela secundaria. Que tendría que estar en debate, obviamente, pero la idea es paulatinamente ir cambiando. En algunos colegios el cambio es radical y en otros paulatino. Era una discusión que se podía dar tranquilamente sin tomas de colegio, sin necesidad de estar cuatro meses sin clase, un mes sin clase, cuatro semanas sin clase. Y acá radica la preocupación y saber dónde ponemos las culpas. Si en los chicos que tomaron los colegios, si en las organizaciones sociales que apoyaban a esos chicos y comunicaron o informaron mal que el problema era la falta de comunicación y no la discusión o el debate sobre la nueva escuela. Si la politiquería o la cosa partidaria se metió donde no se tenía que meter y, bueno, fomentó a estas tomas. O si el problema hay que poner luego el foco en una mala administración de la educación, porque administrar no solamente es administrar las cosas que están bien, sino también saber resolver y administrar los conflictos. Entonces, bueno, esta falta de comunicación le dio pie a las organizaciones sociales para que se metieran y hicieran estas tomas ya desorbitantes y obscenas, como dejar un mes sin clase a los chicos. Y esto salta porque cuando se lo obliga por justicia al Ministerio de Educación porteño, porque se mete el defensor del pueblo de la ciudad, a conversar con los chicos y con los padres, el ministerio va y dice que no tiene ningún problema en dialogar. ¿El miércoles se reunió la ministra? Sí, el miércoles se reunió. Ayer hubo otra reunión también que convocaron con los padres. Entonces, si no tenía problema en dialogar porque la justicia se lo impone y después dice que no tenía nunca problema en dialogar, ¿por qué no dialogó hace un mes que evitaba este tema? Bueno, insisto, lo que es administrar bien, no solo es administrar bien un paraíso, sino también administrar bien un conflicto. Exactamente. Así que bueno, la buena noticia en este caso es que se está dialogando y muchos colegios ya están pensando y muchos padres están también impulsando y tratando de convencer a sus hijos de que voten en la asamblea, que se levanten las tomas en algunos colegios. Ocho y media de la mañana, pasaditos un poco, nos vamos a la tanda y ya tenemos invitado acá en el piso, Daniel. A Ever Van Toren, candidato a concejal por Cambiemos en Esteban Echeverría y subsecretario de Vivienda y Hábitat de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires. Una tarjeta gigantesca, tenés. Gracias por venir. En un rato conversamos con vos. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con eco, siempre la verdad y la mejor información. Ay, pero qué tarde, qué se me hizo. Me tengo que apurar porque si no no llego, no llego, no llego. No, pero seguro, qué problema. Eh, bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en dos minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegué a casa te llamo. Te llamo. Tres de cada diez muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Jornada a campo del IPCBA en Embajador Martini. La Pampa. Productividad, asociativismo y exportación. 28 de septiembre. Establecimiento Los Dos Pinos. Calle paralela a las vías del ferrocarril argentino. 1.800 metros al oeste de Embajador Martini. Forrajes conservados. Manejo del agua. Control de parásitos. Picado de maíz y autoconsumo. Mercado de carnes. Entrada gratuita. Cupos limitados. Participa el INTA. Infórmese e inscripción en www.ipsba.com.ar O llamando al 011-5353-5090. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar Ecohd.com.ar Conectate con nosotros. Youtube.com barra Ecomedios 1220 Tendencias. Conte de tautología. Conte de teatro. Conte de totalitario. Conte de travesti. Conte de tormento. Conte de tinta. Conte de tristeza. Conte de triunfo. Conte de traidor. Conte de trastorno. Conte de título. Conte de tirano. Conte de trompada. Conte de turbulencia. Conte de tupi. ¿Tupi? ¿Pero qué es tupi? Dícese de un individuo de una nación de indios que dominaba en la Guayana francesa y brasileña. Ah. Conte de chavos. Conte de siempre. Conte de chavos. Conte de chavos. Conte de margenfrancissime. Conte de corte. Conte de mujer. Conte de ella. Conte de immensely tangente. Conte deнения. Pero sé que si somos más, no me dejaré engañar Son mis huellas las que ayudan a cambiar Si tu suspiro es el aliento de mi perdida Si tu esfuerzo es el impulso de mi bendición Ahora comprenderé que soy parte del que piensa Y así evitar que la ignorancia se divierta Por eso no te dejes engañar por la influencia 8.37 de la mañana, Daniel Galvali Si le comunicamos a nuestros oyentes vías de comunicación, ¿te parece bien? No me importa, ecomedios.com es la web No, pues siempre tenés problemas con lo que digo Arroba ecomedios1220 en nuestro Twitter Y en Facebook Ecomedios1220 En YouTube también nos pueden ver por ahí Los saludamos un poquito Acá pueden ver a nuestro invitado también Por streaming en YouTube Ecomedios1220 también Y tenemos un paparazzi ahí detrás también Hay Whatsapp, no sabía, me acabo de enterar Después de un año y pico de trabajar acá Hay un Whatsapp para denuncias 1530376828 Ahí pueden decir lo feo que está Galeano Y bueno, lo bien que estoy yo con este pelo Con esta humedad que me favorece muchísimo La humedad es una complicación Bueno, Daniel Bueno, vamos a hablar con El primer candidato concejal Esteban Echeverría Cambiemos Y subsecretario de Vivienda y Abeta Del Ministerio de Infraestructura De la Provincia de Buenos Aires Antes lo dije mal Porque viste que todo es desarrollo social Entonces Son tan grandes los organigramas Pero en la provincia Vivienda y Abeta Está en infraestructura ¿Cómo te va, Evert? Bien, muy bien Buenos días Y muchas gracias por la invitación El hombre tiene un apellido muy particular Vantoren Por eso en el Pro También se me pegó ahora Creo que lo dije Evert-Vantoren En el Pro todo el mundo dice Evert No dicen Vantoren ¿Vos sabés eso? Sí, sí Todo el mundo dice Evert No es como, no sé Como nombrábamos antes Valenzuela Le dicen Valenzuela No dicen Diego, no Pero con Evert es Evert Ahí está Evert Holandés Holandés El nombre también es holandés Evert Que es sin H Con B corta Y con T final ¿Tiene significado si lo castellanizás? Vantoren es de la torre ¿En serio? Me carga con Joaquín Dice que no me quieren reconocer Y contame ¿Qué son tus abuelos de allá? ¿Tus padres? Mi abuelo Mi abuelo era holandés Era cónsul Era diplomático Era cónsul En su momento en Barcelona Cuando conoce a mi abuela Durante la guerra civil española Mientras estaban bombardeando Barcelona Se le escapa el gato a mi abuela Y bueno Mi abuelo se hizo lindo para ayudarla A buscar el gato Y bueno Se terminaron enamorando Cazando Y después de la guerra civil Apenas terminé la guerra civil Se vinieron para acá Para Argentina ¿Lo del gato es una historia Que le encontraron los nietos O es posta? No, no Es verdad Es verdad Es verdad Qué bárbaro El destino Todo es posible Y tu abuela catalana Mi abuela catalana Con esa mezcla Saliste vos Que te dedicaste Vos sos bastante joven ¿Cuántos años tenés? 38 38 Hace mucho Estás en la política En realidad Hace bastante estoy Porque Yo siempre digo lo mismo Me considero hijo de la crisis del 2002 Ahí fue cuando empecé Y di mis primeros pasos En la política ¿Qué haces antes? No, no Estaba en la empresa de mi padre Y ojo Hasta el 2015 Siempre también estuve En la empresa de mi padre Que fundó justamente mi abuelo Cuando se vino Para la Argentina Pero con la crisis del 2002 Como que te empezaste a No, con la crisis del 2002 Lo que hice Empecé como voluntario En la fundación Creer y Crecer La fundación que habían fundado Mauricio Macri Y Francisco de Narváez Ahí empecé Digamos A meterme en política Y me encantaba la política Y siempre tenía Yo soy de Esteban Echeverría Nací Me crié Vivo Estoy criando A mis hijos En Esteban Echeverría A mi familia Así que Siempre tuve la intención De ser intendente Un día De Esteban Echeverría Y lo que hacía En la fundación Estaba como voluntario Era aprender Ayudar En todo lo que pueda Pero nunca ocupé Un cargo En la ciudad de Buenos Aires Jamás ocupé Un cargo público Nosotros lo conversamos Con Daniel Antes de que vinieras Como la política A veces te da sorpresas ¿No? ¿Quién hubiera pensado Allá por 2002 Que en Esteban Echeverría El PRO O cambiemos Bueno Podría sacar 30 puntos Y vos me contabas Y además cuando empecé Cuando empecé Me acuerdo que yo Cuando decía ¿De dónde sos? De Monte Grande ¿De dónde? ¿De dónde quedan? Nadie no entendía nada ¿Dónde quedan? Porque todos eran La mayoría de Capital Estaba la mirada Puesta en Capital Y yo dije Mira algún día Esto va a seguir creciendo Y se va a tener que expandir A la provincia de Buenos Aires Bueno yo cuando Primero te anunciamos En el principio del programa Comentaba que El PRO en la provincia Se fundó en 2005 Vía Jorge Macri Que fue el primo Del presidente El presidente El entonces candidato A jefe de gobierno Se lo había pedido Y recordamos Que hay algunos Bastante históricos Como vos Que arrancaron Más o menos En esa época ¿No? Sí Y hay otros Que llegaron Yo apenas Apenas desembarcamos En la provincia De Buenos Aires Me acuerdo El primer evento Se hizo en Tandil En el 2004 Se lanza en Tandil El primer evento En la provincia De Buenos Aires Y después de ahí Hubo todas Bajadas sistemáticas Y Mauricio El primer lugar Que baja En el conurbano Bonarense En el 2004 Fue en octubre Del 2004 Octubre o noviembre No me acuerdo bien Pero fue entre fines De octubre Principio de noviembre A Esteban Echeverría Lo llevamos a una recorrida 2014 No, no 2004 2004 2004 Macri con bigotes Macri con bigotes Venía de boca Una cosa Otro 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 Venía de perder Sin budismo Venía de perder En el 2003 El jefe de gobierno Porteño Bueno y ahí Se empieza ya a tejer Y armar El armado En la provincia De Buenos Aires Que costó mucho Porque siempre Fuimos con Con distintos aliados Distintos candidatos Nunca con un Con un candidato Nuestro En la boleta nacional Propio del PRO Estuviste en el timbreo Del sábado pasado Sí ¿Qué te dice la gente? Y sobre todo Me interesa saber Cuál es el cambio Con respecto A los timbreos Para las primarias ¿Qué notas En la calle De lo que te dicen? Mucha mejor predisposición Muchísima mejor predisposición De hecho El sábado fuimos a timbrar A la localidad De 9 de abril Donde Perdimos por bastante Pero bueno Eso no nos va No por eso Vamos a bajar los brazos Yo siempre digo lo mismo Creo que tenemos que dar la cara ¿Cómo es 9 de abril? La gente que no conoce ¿Qué es un lugar? Es una localidad Donde realmente Está Devastada ¿A cuánto está Por ejemplo De Monte Grande? Y... No De Monte Grande Estará 10 minutos Y de Capital Aunque parezca mentira Está 15 ¿Por qué devastada? Porque no tiene cloacas No tiene agua corriente Y no tiene asfalto Siglo XIX No tiene asfalto Pero lo más Miren uno El asfalto Que uno dice El asfalto Creo que es una de las cosas Más importantes también Porque Cuando asfaltas una calle Estás resolviendo Tres problemas fundamentales Uno es la educación ¿La educación? La educación Y uno dice ¿Por qué la educación? Porque cuando llueve Los chicos no pueden Ni calor de ellos No salen De la cantidad De barro Que hay Uno no se lo puede imaginar Después Tema de la seguridad ¿Por qué la seguridad? Y porque el patrullero Puede entrar Y después la salud Porque pasa lo mismo Las ambulancias No pueden entrar En calles de tierra Se pueden quedar Estancadas Entonces Hay tres problemáticas Fundamentales Que uno podría resolver Si asfaltamos Todas las calles Y realmente En 9 de abril Parece que hubo una guerra Porque es impresionante Cómo está Veo que está Lo buscando en el mapa Porque nunca lo había escuchado Está al lado Del límite Con Lomas de Zamora Al lado de Ingeniero Butch Y al norte De Luis Guillón Exactamente Para 15 minutos De capital A 15 minutos De capital Vos vas Vos por autopista Y también es Entrás por Richer Y es la zona más atrasada Que incluso Que el Jaguel Y que esas otras Sí Termina muchas veces Cuando voy a visitar El 9 de abril Y lo publico en el Facebook La gente de Jaguel No Pero en Jaguel También estamos peor Y también siendo Como una especie De pelea Entre qué barrio Está peor Es triste Pero yo que he recorrido Todo 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 Este año de Jaguel Te puedo asumir Que el 9 de abril Tiene los barrios Más vulnerables De todo el distrito ¿Y qué pasa con los votos? Porque esa sociedad En general Es también la menos Exigente ¿No? Porque acostumbrada A recibir golpes Tan duros Como el hecho De no tener cloacas Y todo Como que es la que menos También le exige Al Estado Presencia A la política Que se acuerden de ellos Y todo ¿Cómo se traduce eso Poco a poco La situación En la cual viven? Y después contarles Sí Todas las obras Que se están haciendo Desde la provincia Y desde la nación Porque justo Habíamos ido A un lugar Donde Fuimos a tener Un lugar Donde cerca Habíamos reactivado Una obra de viviendas Que hacía 8 años Que estaba paralizada 262 viviendas Había Durante 8 años Esa obra Estuvo paralizada Y la verdad Que generó Mucho trabajo Para vecinos Del lugar Después Una planificación Seria Donde nosotros Sabemos Donde van a ir Pasando Las cloacas Donde va Pasando El agua Y nosotros Bueno Tratamos de ir Informándole A los vecinos La planificación Que está haciendo La nación Y la provincia Un poco sobre eso Quiero ir Porque se anunció O se empieza A comentar El otro día Que el gobierno De la provincia De Buenos Aires O sea La administración De Vidal Está impulsando Como un acelere De lo que son Los procesos De urbanización En donde Está involucrado Por primera vez En la historia Fondos de la provincia De Buenos Aires Que no sean Urbanizaciones Que algunas Algun estilo De urbanización Ya se está haciendo Con fondos Solamente de nación Si me podés contar Un poco sobre eso Y también Que me lo contaste El otro día En una entrevista La cantidad De villas Del censo Del 2014 Que dejó La administración Scioli De la provincia De Buenos Aires 1585 villas Y asentamientos Y barrios vulnerables En la provincia De Buenos Aires Así entregó El que Exactamente Más de 420.000 Familias Que viven En esas villas De asentamientos Realmente Es triste Es tristísimo Familias Te estoy hablando A ver Si no Eso lo multiplica Por 5 Por 6 Estamos hablando De 2 millones De vecinos De la provincia Que viven Que viven En muy malas condiciones Obviamente Cada una De esas villas Nosotros Las tenemos Identificadas Según el índice De criticidad Vulnerabilidad De acuerdo Si tienen cloacas Si tienen agua Si el estado De la vivienda Se vive mal Tengo entendido Que este plan Un poco apunta A ir a las A las más emblemáticas Y por primera vez Con fondos Que según me contaba Alguien de La Plata Que la idea Es que sea A por ahora Mita y Mita Mita fondos De bonaerenses De la recaudación bonaerense Mita nación Si, la verdad Nosotros lo que queremos Es empezar a abordar De verdad Y de una vez por todas Urbanizar las villas Y asentamientos Algo que no se hizo nunca En la provincia Siempre se iban Como un parchando Pero bueno Obviamente María Eugenia Que sabe y mucho De esto Viene de desarrollo social En Boca Después en el gobierno De la ciudad de Buenos Aires Uno pudo ver Cómo se fueron urbanizando Las villas De la ciudad de Buenos Aires Y bueno La misma Es hacerlo en la provincia De Buenos Aires Y urbanizar Yo ayer lo hablaba En el colegio de Escribanos En una charla que tuve No se trata solamente De afaltar Poner cloacas Agua Mejorar la vivienda Sino también La presencia del Estado Que el Estado Siga presente En esas villas Y cómo sigue presente Con salitas Con destacamentos policiales Con escuelas Con jardines Necesitamos que el Estado Este presente No solamente Que arregle Y después Se da media vuelta Y se va Porque si no desaparece Necesitamos que Integrarlos realmente En la sociedad Y no que queden ahí En un lugar Abandonados Y nosotros Tenemos que Mirar para otro lado Como se hizo Durante muchos años Necesitamos que el Estado Este presente De verdad Como estamos haciendo Y esta transformación Y esta transformación Que implica Para los que nos están Escuchando Que dice urbanización Que es bueno Tengo entendido Que una de las ideas Es con la cava De San Isidro O con Puerta de Guerro En la Matanza ¿Qué implica una urbanización? Tengo entendido Que no es Obviamente una cosa Si no hay cloacas Bueno Que llegue la cloaca A todos los vecinos Si no tienen agua corriente Que les llegue El agua corriente A todos los vecinos El mejoramiento De la vivienda Y el mejoramiento De la vivienda Muchas veces Pensemos que la gente Tiene el piso de tierra No tiene No tiene baños Muchas veces Entonces es Mejorarle eso Darle un baño Darle Darle un piso A eso nos referimos Con urbanizar Después Que tenga un destacamento Policial Depende obviamente De la cantidad De vecinos Que tengan en la villa Y donde se encuentre El destacamento Más cercano O comisaría Alguna salita De primeros auxilios Por ejemplo Un puerto de guerra Nosotros vamos a estar Construyendo una salita De primeros auxilios En un lugar Donde Se demolió Una casa Donde se vendía Paco No solamente se vendía Sino que se fabricaba ¿Cómo está el tema De eso Del narcotráfico? Porque Siempre cercano A la pobreza Y a las economías Informales Desgraciadamente Es el mejor lugar O el terreno Más fértil Para que ese tipo De actividad Se desarrolle Y no estamos hablando De cualquier actividad Ilícita Sino que Aparte Una que Te destroza Generaciones ¿Cómo está el tema Ahí? Muy difícil Como vos decís En los lugares Vulnerables Es donde lamentablemente Más está presente El narcotráfico Más está Todos aquellos Que venden Paco No sé Cualquier tipo de droga Marihuana Que terminen Destruyendo a nuestros hijos ¿En tus recorridas Te lo nombra la gente? Sí, todo el tiempo No, no En los timbreos Lo que más te nombran Es eso Y te reconocen Mucho más Mucho más Lo primero que te nombran Lo primero que te nombran Es que viene A ver Mirá Nos ha pasado también Incluso En familias Ir a timbreos En familias Que tienen seis hijos Y uno de los hijos Adicto al Paco Y que durante el día Está bien Y que a la noche Se transforma O sea Y sale Se escapa Y le vende La garrafa a la madre Le vende la cocina Ya no saben Qué hacer Para agarrarle Y contenerlo La verdad Es terrible Y es como todo Primero empiezan A robarle Adentro De su propia familia Y después Salen a robar afuera Y realmente No están No están bien Claro Sí, sí, sí Una de las características Que tiene Esta droga De bajo De bajo Precio Y todo Es que claro Que su mala calidad Hace que afecte Más rápidamente También todos los sistemas Neuronales Y bueno Y generan una adicción Mucho más grande Aunque parezca increíble Que las drogas De más calidad ¿No? Como la pobreza También hasta Afecta y discrimina En eso Y si reconocen Y al mismo tiempo Te reconocen La gran lucha Que está Donde la gobernadora María Eugenia Vidal Y nuestro presidente Contra el narcotráfico Y contra las mafias Eso lo reconocen En todos lados Realmente Lo que ha generado María Eugenia En la lucha Contra el narcotráfico Contra las mafias Es increíble Y te puedo asegurar Que hasta el más generalista Te lo reconoce Ya está metido En el narcotráfico Por ejemplo Vos que estás en contacto Con esa gente Que padece El tema desde adentro Porque yo pensé Que me ibas a decir No está vinculado Con un tema más de seguridad No, está vinculado Con un tema De los familiares propios ¿No? Metidos en las adicciones Y todo esto Pero ya está metido También ¿Crees en el sistema? ¿O en qué momento estamos? Porque cuando la droga Se mete en el sistema Se mete con la policía Con la política misma Bueno, ya Es casi imposible salir A ver Creo que estaba muy metido Me parece que estaba metido Con el sistema Y no podemos negar eso Tristemente Sí, sí, sí Porque Yo siempre digo esto O eras parte Pero haciendo parte Digamos Ya metido de lleno O si mirás para el costado Me parece que terminás Siendo parte también Porque no luchar contra eso Por no, listo Miro para otro lado Y hago que no veo Que no me doy cuenta El que no hace nada Me parece que eso También es ser parte La gobernadora María Eugenia Vidal No quiso mirar para otro lado Ni quiso ser parte Decidió realmente Luchar contra eso Con todo lo que implica ¿No? Porque no estamos hablando Solamente Que hay policías metidos ¿No? Que ahí están Porque acá es fácil Nada, la policía Esa es la fácil Culpa de la policía Siempre culpamos Al más rápido El que tengo más Acá Listo La culpa es la policía No, no es culpa de la policía Acá hay metidos Un montón De gente Un montón de animos Justicia también Todo Todo Acá hay metido mucha gente Implicada Y que bueno Que poco a poco Se va desmantelando Todo Y se van Sacando las caretas Y se va a conocer Pero una pregunta Con respecto En tu distrito Está Fernando Gray Que lleva 15 años Más o menos 10 años 10 años 10 años Como intendente ¿Lo definirías también Como uno de los varones Estereotípicos Del PJ Y cómo calificás Un poco su gestión También Porque obviamente Vos sos opositor No creo que lo vas a bañar En elogios Pero sí Digamos Si entra Viste que hay Todos sabemos Cuáles son los intendentes Por ahí que son más varones Y los que tienen Por ahí un poquito más de gestión Para mostrar Etcétera ¿Cómo la ves Ahí en Esteban Echeverría? Si la viera bien Creo que no sería candidato La verdad que Es como todo Siempre creo que los intendentes Empiezan bien Empiezan con mucha energía Y después se van Se van quedando en el tiempo Se van desgastando Me parece que más de 8 años Es mucho Para un intendente Creo yo Siempre digo que con dos periodos Es suficiente Y lo que tienen que tener Es una planificación Es una planificación seria Es una planificación real Y sostenida con el tiempo Como hubo en la ciudad De Buenos Aires Que hay una continuidad De las obras Y de la planificación Que empezó Mauricio Macri Y su equipo Hoy Horacio está Continuando Obviamente Le da su impronta A la gestión Pero son 10 años De un crecimiento sostenido Donde las obras se ven Realmente Cuando uno viene Para Capital Yo que vengo Ahora del Conurbano Y vengo para Capital La verdad que esto Es todo lindo Lo ves Lo ves realmente linda La ciudad de Buenos Aires Después vamos a dar una recorrida Por Barracas Y Tite No, justo Barracas Está lindo Vamos por otro lado No, pero a ver Lo que digo es lo siguiente A ver, hay para mejorar Sí Sin lugar a dudas Hay para mejorar Pero vamos al Conurbano Vayamos para el Conurbano Y comparemos Sí, sí, sí A ver No tiene que ser una comparación Pero lamentablemente Es la realidad Los que vivimos En el Conurbano No vimos un mejoramiento En la ciudad de Buenos Aires Sí se ve Quizás ustedes Que seguramente Acá levanten Cuánto más Obviamente exigen más Y está perfecto Que se exija Porque es lo que tenemos Que exigirle a nuestros funcionarios Y está perfecto Y acá se le exige calidad Nosotros estamos exigiendo Cloacas Estamos exigiendo agua corriente Estamos exigiendo asfalto Lo que es obsceno Es que la provincia de Buenos Aires Y perdón que tome Un poco de partido Con esto Pero creo que es un tema Que hay que destacar Es que durante ¿Cuántos años tuviste Un mismo color político? Nadie te puede decir No, porque hubo Discontinuamos Entonces no pudimos hacer Lo que planificamos 29 años Sí, casi 30 años Te iba a decir Es lo que por eso Le decía a él Cómo entregó el peronismo A la provincia Con 1500 villas 1580 1500 villas de emergencia De las cuales Acaba de decir Que vivían 450 mil familias O sea Imagínate Toda esa familia Cómo crecen También Cómo crecen esos chicos En un ambiente Sin clacas Sin calle asfaltada Dificultado Viendo dificultado Llegar a la escuela Son muy pocos Son generaciones Son muy pocos Además los que terminan Saliendo de la villa Son muy pocos Y uno los termina Destacando Pero necesitamos Realmente Que estén Insertados de verdad En la sociedad ¿Cómo tomás Perdóname Si te incomoda Esta pregunta ¿Cómo tomaste Ese famoso tweet De María Eugenia Vidal No, de María Eugenia Vidal No, de Carolina Stanley Festejando de alguna manera Algo que Es común En el conurbano Que es la economía informal ¿No? Festejando las changas Cuando sabemos Que la economía informal No genera riqueza Que la riqueza Genera desarrollo Digo que estoy hablando De liberalismo austríaco Pero la verdad Que es un parche Y es muy malo También para el sistema ¿Cómo tomaste esto? ¿No? Hubo otros dirigentes También del PRO Que salieron a festejar Esta suerte de changas Que bueno Vos lo conocés bien Porque calculo Que en tus recorridas Verás tipos Que trabajan En esta economía informal No hay que echarle la culpa Tampoco a los que laburan Eso No tienen que hacer Pero bueno Como tomaste del Estado Me preocupó un poco Que se festejara eso Es que a ver Tenemos que también Reconocer Y saber la realidad De nuestro país Obviamente Carolina Stanley Lo que más quiere Es que el trabajo Sea formal Todos queremos Que el trabajo Sea formal Y es lo que más queremos Ahora Pero sabemos que Para llegar a eso Falta mucho Entonces hay que ir Pasando etapas Y me parece Lo que está festejando Carolina Lo que quiso A ver Me parece Informar Es Bueno Estamos empezando La economía Se está reactivando O sea Poco a poco Se va reactivando Y en eso Lo que quiso mostrar Es el emprendedorismo Mal Yo creo que mal mostrado Pero lo quiso Son emprendedores Me parece que son Es gente que está Emprendiendo Que no se queda Que no está esperando Ah bueno Listo Que el Estado Venga Y me dé Un plan A ver Es gente que está saliendo Por sus propios medios Entonces Me parece que hay que destacar eso Y lo que quiere destacar Me parece que lo que hizo Que destacar Carolina Es eso Y mismo los otros funcionarios A ver Todos Todos Mira Lo que más queremos ¿Qué funcionario No va a querer Que tengamos pleno empleo En la Argentina Y de manera formal? Ahora Para llegar a eso Realmente hay que ser Consciente que falta mucho Y tenemos mucho Por trabajar Y muchas cosas Que tenemos que cambiar Sí, sí, claro Hugo Berimaldi ¿Cómo te va? Bien Buen día para todos ¿Cómo te va? Ya son las 9 de la mañana Y bueno Estamos en pleno pase Así que Ya estás Frente Firme Al pie del cañón Hablando de un tema Realmente apasionante Porque Ayer aparecieron Números del INDEC Que no son muy buenos Al respecto ¿No? Una pequeña suba Del trabajo en negro Este Pero También hay que considerar Que Esto Está incentivado Por costos laborales Altísimos No No todos No todos pueden Sobre todo Las pymes Tomar A la gente En blanco Porque Hay que pagar Mucho Digo Ahí el gobierno También debe hacer Algunos deberes ¿No? Y otro tanto Cuando llegue La reforma impositiva Por ahí Bajando algunos costos Hoy hay un informe Muy interesante En el cronista Que marca Las diferencias De precios Que hay en la Argentina Que tienen que ver Puntualmente Con el costo Que se agrega Por pagar impuestos O pagar cargas laborales En el inventario Llega al 105% Claro De eso De a poco Van a tener Trabajando Yo coincido Imagínate Que vengo De una pyme Sé lo que Pagan los impuestos Sé lo que Pagan las cargas Sociales Realmente ha aumentado Muchísimo En los últimos años Sobre todo En los últimos 10 años Es alarmante Es muy difícil Sostener Y realmente A los empresarios No los incentiva A tomar gente Al revés Como cada vez Querés terciarizar Terciarizar más Y que otro Se haga cargo Me parece que El presidente Todo el tiempo Está manifestando Que tiene que haber Una reforma laboral Que incentive A las pymes A tomar gente De manera formal Me parece Que es el camino Yo creo que Después de octubre Va a haber cambios Que van a mejorar E incentivar A las pymes Y a las empresas A tomar gente Formalmente Bueno Ojalá que sea así A uno no se le escapa Que en tiempos electorales También hay mucho lobby Detrás de todo esto Para presionarnos ¿Cierto? Pero está bien Los tiempos Tienen que ver Sobre los últimos Dos meses del año Esto ya estaba De algún modo previsto Ahora Lo que uno querría Que cuando el gobierno Hace este tipo de anuncios Después Cuando se concretan No se diluyen Y además Hay una cosa Todavía me parece Que hay algo bueno Que también tenemos Rescatado Del INDEC Porque no solamente Fueron malas noticias Fue también Es que hubo aumento Del consumo No por eso Aumento del consumo Inversión Aumento de la inversión 7% Entonces a ver Creo que fueron Todas buenas Y lo bueno también Es que nos dicen la verdad Que antes no sabíamos Creo que eso es lo principal Creo que eso es lo principal Porque a ver Porque mirá el gobierno También puede haber dicho No decir nada Del aumento Del empleo informal Y sin embargo Lo está informando O sea se informa todo Y uno ya ahora Nosotros ahora todos Sabemos que es lo que está pasando Bueno Eber Te agradecemos la visita Y lo despedimos Al subsecretario De vivienda Y urbanismo De la provincia de Buenos Aires Eber Van Toren Y candidato a concejal Esteban Echeverría Y nosotros creo que Ya es hora de irnos A arrancar el fin de semana No sé si nos deja ir Hugo ¿Cómo no? Sí, seguro Ah, vos feliz ¿No somos tu quinta columna? Bueno, tranquilo Ya terminaron su laburo Ya está bien Pensamos que éramos tu armada Ahora en Caleones Sin embargo no Bueno, hubo buen programa Bueno, pasé recién Por el hospital Por ahí Por el Fernández A los 11 jugadores bolivianos Le estaban sacando el yeso Sí, ¿no? O el cheque Sí Me estaba Nos hizo acordar acá Al 6 a 0 de Perú Contra la Argentina La selección Aquella gloriosa Al 6 a 0 Acá en Argentinistán No se confía en nada Cualquier cosa posible Gracias, Eben Buen programa, Hugo Nosotros nos reencontramos El lunes Sin Daniel Galvalici Pero con todo el amor De tendencias Gracias, Javier Martínez Hasta el lunes Buen programa, Hugo Para que podamos denunciar Para que podamos denunciar narcotráfico Y corrupción policial De forma anónima O robos Directo a una fiscalía Desarrollamos Seguridad Provincia Una aplicación Para que vivamos más seguros Ingresá en GBA.gov.ar Barra seguridad Y descargala a tu celular Buenos Aires Provincia Entre todos Podemos más En septiembre Mirá todos los programas gratis Que podés disfrutar en la ciudad Ciudad Emergente Conectados BA Festival de Reggae Bienal Arte Joven Estrellas en Calle Corrientes Expo Colectividades Música en el Rosedal Minicentro Feria de Mataderos Reserva Ecológica Y muchos eventos más Entérate más Entrando en BuenosAires.gov.ar Barra disfrutemos BA Siempre Hay algo para hacer en la ciudad Buenos Aires Ciudad Vamos Buenos Aires Vení a Jujuy En perfecta armonía De costumbres ancestrales Patrimonio cultural Historia viva Con paisajes de singular belleza Jujuy es un lugar excepcional Su variada hotelería Y su exquisita cocina regional Completan las virtudes turísticas Para recargar pilas Con gran diversidad de climas Y actividades bien distintas Sus cuatro circuitos turísticos Ofrecen renovadas energías San Salvador y Los Valles Yungas Puna Y Quebrada de Humahuaca Vení a disfrutar Jujuy Te invita Soy Paula Pareto Yo disfruto del yudo Y esa sensación de poder Más, más y más Pero también existen otras formas De sentir placer Que te dejan roto Y vacío Como la adicción Que no te deja elegir Y al final Tampoco te da placer Llámanos al 0800-222-5462 Y trabajemos juntos Para poder ayudarte Elegí disfrutar la vida Es un mensaje De la Cámara de Diputados De la Provincia de Buenos Aires Podés irte de vacaciones Renovar tu casa Comprarte ropa Ir al cine O lo que quieras Pensá en lo que vas a poder hacer Con lo que ahorrás Aprovechá esta promo De Provincia Seguros Y llévate un 30% de descuento Con el seguro De tu cero kilómetro Camioneta O 4x4 Llama hoy mismo Al 0800-10-222-2444 Consultá con tu asesor de seguros O en nuestras sucursales Nuestro compromiso es con vos Provincia Seguros Una empresa del Grupo Provincia Promoción válida Hasta el 30 de septiembre de 2017 Inclusive para pólizas emitidas Por Provincia Seguros Consultá por las bases Las coberturas Sus límites y condiciones De suscripción En provinciaseguros.com.ar Carlos Peregrini 71 Cabacuy 30 52 75 08 16 05 Superintendencia de Seguros De la Nación SSN.com.ar 0800-666-8400 Inscripción 499 Que bien le hiciste Doble parrilla Arriba y abajo Y con dos chimeneas El mejor tiraje Frigobar anexado Y el matrimonio ¿Cómo viene? Más enamorados que nunca Nah, pues yo te hablo Del chor y el amor Sí, ese es el matrimonio Con los préstamos personales Suba del Ciudad Tenés hasta un millón de pesos Para hacerla bien Banco Ciudad Te quiero ver crecer La oferta corresponde A la cartera de consumo Sujete o evaluación crediticia Consultá detalles del producto En bancocidad.com.ar La tecnología Y su uso responsable Es un compromiso de todos Por eso Telefónica Acompaña formando adultos Y niños En su uso responsable Porque sabemos Que además de brindar El mejor servicio De tecnología Y conectividad segura Es nuestro compromiso Que sepamos Cómo usarlos responsablemente Para que estés conectado Sin desconectarte De todo lo demás El buen uso De la tecnología Nos une Nos cuida Y salva vidas Telefónica Si sos vecino de Tigre Estás protegido Solicitás sin cargo A la instalación Del botón de pánico domiciliario Alerta Tigre Casa protegida O descarga gratis La app Alerta Tigre En tu celular Para estar conectado Al centro de operaciones Tigre Y enviar alertas En casos de delito Siniestro O emergencia médica Para recibir asistencia Del cot Set O bomberos Para más información Comunicate al 0800 122 Tigre En Tigre Seguro la pasas bien Cuando la historia comienza A tejer su trama de olvido Cuando el recuerdo Se torna borroso Cuando todo pasa Pero el mañana Se sigue resistiendo A llegar Solo quedan las tendencias Porque el mañana es hoy Y el hoy Acaba de escurrirse Lentamente Entre nuestros dedos Pablo Galeano Tendencias Solo tendencias Los aires Trans